La salida de los romeros de Pérez Celedón será bien custodiada por la fuerza pública. Desde la madrugada de lunes estarán vigilando los alrededores de la Catedral de San Isidro del General para garantizar la seguridad de todos. Los acompañamos en gran parte de la salida hasta Villa Mills, que es nuestra jurisdicción, con el fin de darles ese acompañamiento. Y es que el operativo Romería 2019 ya está caminando a lo largo de la región. Nosotros ya tenemos establecida la alerta operativa para que desde hace dos días se le dé acompañamiento a los romeros, que ya hemos detectado algunos por nuestra jurisdicción, para darles ese acompañamiento y que ellos sientan de alguna manera seguro en su transitar hacia Cartago. La subdirectora de la región 7 compartió algunos consejos importantes para los romeros durante esta travesía. Primero y principal es que no caminen solos, que siempre vayan acompañados. Si es posible que las caminatas las hagan de día, por la claridad que permite una mayor visualización de los caminantes. También que vayan con colores llamativos, fosforescentes, con el fin de que se pueda tener una mejor visualización. Que entre sus pertenencias lleven un documento donde se indique el número de teléfono en caso de emergencia, si toma algún medicamento. Esto es por cualquier problema médico que pueda afrontar en el camino y que sea de más fácil acceso a la información. En caso de alguna emergencia, el consejo es usar el 911 y estar muy atentos con el dinero que se porte. Preferimos que lo hagan a través del sistema del 911, porque de esa manera es más fácil conectarse con la fuerza pública. Los teléfonos a veces en las oficinas, a veces están ocupados y a veces se hace un poco difícil el ingreso. Entonces la recomendación siempre es que lo hagan a través del 911. Otro consejo también es que no porten grandes sumas de dinero, hasta donde sea posible que se manejen con dinero plástico. Los romeros de Pérez Celedón saldrán este 29 de julio, mientras que los de Río Claro, Cotobrus y otros puntos del sur ya vienen caminando rumbo a los pies de la negrita de Los Ángeles.